hola mis amigos cómo andan en este vídeo les voy a mostrar cómo calibrar una boya paternoster como la de que tengo aquí porque todas vienen de distintos gramos vamos a necesitar una botella de agua cargada a tope un bidón lo que sea un balde yo se lo voy a mostrar en este recipiente porque ustedes los puedan ver ahora lo colocamos en nuestro recipiente de agua bueno el plomo es más pesado la plomada es más pesada que la boya por lo tanto lo que vamos a comenzar a hacer de a poco es ir cortando nuestro plomo vamos a ir quitando de a poquito con una pinza un alicate entonces le vamos a ir quitando el plomo vemos que se hunde seguimos quitando plomo hasta que nos quede la boya flotando si no está volando plomo por toda la casa hay que limpiar porque lado la patrona si no se va a enojar a ver ahora no se sigue hundiendo mucho mucho peso vamos a seguir sacando recuerden que lo que estoy haciendo es para la pesca de peje de rey ahí vemos que ya no toca el fondo ven como se levanta está trabajando a este nivel entonces yo quiero que trabaje el palo solo el palito solo como ven acá así que le voy a sacar un poquito más para ir probando así queda genial bien ahí está trabajando donde yo quiero bien como trabaja espectacular de esta manera calibramos una boya para la pesca de peje de rey con boya paternoster en córdoba utilizamos dos tipos de líneas paternoster que éste ya la conocen porque ya tienen el vídeo como éste que tenemos aquí y la balance y no la podemos calibrar en casa si al menos que tengan una pileta entonces en el lugar de pesca en realidad las dos cosas la podemos hacer en lugar de pesca pero yo se la estoy mostrando acá en mi casa pero ustedes sepan cuando nosotros compramos una línea balance y una casa de pesca no van a vender de 25 gramos de 20 de lo que fuese de los gramos que tengan no y nos va a venir una boya de 20 gramos con un plomo de 20 gramos obviamente se va a hundir y cuando nosotros tiremos la línea con este plomo se va a hundir entonces tenemos que ir cortando este plomo en el balancín vamos cortando de a poquito de abajo hasta el ojal donde va la madre del río para la línea para sin localizamos la boya de esa manera vamos cortando de a poco y lanzamos al agua y vemos que trabaje lo que nosotros querramos si queremos ver solamente el palito en el agua o un poquito más arriba de la boya para el balancín lo calibramos de esa manera en el agua y recuerden que no es lo mismo calibrarlo de esta manera que calibrarla cuando estamos pescando porque el peso del cedal si de la correntada va a ser que se hunda un poquito más por lo que a lo mejor habría que quitarle un poquito más de plomo eso tenganlo muy en cuenta porque quizás se les hunda aunque lo calibremos en casa por ejemplo yo a esta línea paternoster ya la tengo calibrada son 30 gramos para una boya de madera balsa de 28 gramos que es mortal te van a decir por qué pesa más esto que es yo lo calibre y me hunde hasta esta parte donde la tengo marcada es muy buena está esta boya levanta más peso por así decirlo pero cuando vaya a pescar y prepare todo y lance seguramente voy a tener que comer un poquito de plomo para que me trabaje a nivel yo a las boya generalmente como ustedes saben le coloco otra boya está pequeña y le hago una pancita arriba en negro para que me marque el pique que trabaje hasta en el agua que trabaje ahí no es cierto para que cuando se hunda con los leyes de pique del pejarra y en los lagos que se note porque a veces estamos lanzando a 20 25 metros no se ve entonces yo le pongo esto y lo pinto para distinguir en el agua el pique para que se den una idea yo las bollas las calibro de esa manera mira acá tengo la huella pescadora en lo que esto está me la armé miren qué linda que quedó está también de unos 28 gramos así que recuerden siempre calibrar bien la boya porque es la única manera de que nosotros podamos ver el pique y que el nuestro aparejo funcione correctamente espero que este vídeo le haya sido de total agrado como siempre lo digo de total utilidad me despido con un fuerte abrazo a todos buena suerte y buena pesca